Pues nada, yo quiero... Menos mal que me has llamado. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... cosas. Claro. Pues... Fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mitin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera parecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Sí, sí. Vale. Bien. Bueno, ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Cada uno me va viviendo más la... Ah. Pues... la escuela. También lo de festín. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah... No lo sé. ¿Sabes, Rick? Que era... Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga. Vamos. Venga, vámonos. ¿Sabes que odio las alturas? No pasará nada. Iré contigo. Joder, qué cara de loca tiene, ¿no? Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? ¿Los Underground? ¿Tinkerer? Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Roxson. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Perdón. Venga, estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman. Venga Miles, que no se note. Con niebla. Te tengo. Yo me hubiera mandado. ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro. Pero muy atento. A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos. Y aquí es donde el plan cobra forma. Entonces... ¿Cómo encaja el New Form en tu plan? Krieger dice que robaste un envío. Y robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes. Lo irás asimilando todo. Vale. Bien, ha vuelto. Gaby necesita. Ahora no. Hay un nuevo miembro. Vale. La leche. ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los underground serán leales. ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas nuevas. ¿Te refieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya. Claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el New Form. Quizá encuentre alguna pista por aquí. What the fuck, se ha quedado bogeado. Ah, no. What the fuck. What the fuck. No. Joder, vaya cara. Bueno, contra FIX los enfrentamos en el anterior. Buen sitio para esconder un combustible de la. No sé si en algún momento subiré el anterior Spiderman. Ya veré, a ver. Depende de cómo vayamos con vídeos y demás. Igual me dedico a subirlo. Estaría bien. Bueno, yo le voy a dar a mí un poco. Más abajo. Eso suena interesante. Ya las he visto antes. Eh, son... ¿Suministros? Sí, pero es un idiota que nos ha asaltado Es una trampa Oye, me van los desafíos Perdón ¿Dónde coño? Ah, mira, ahí hay otro En mi lado ¿Esto es... ¿De la banda de Martin Lee? Sí Hay que dejar claro quién manda para reemplazar a Fisk y dominar nueva guerra Esta gente está bien entrenada, así acabó con los departamentos Me pregunto dónde entrenarán Vale, por aquí era la entrada Ah, mira, ahí Lo del puente les está dando fama a los Andermonts Hay que hacerse un nombre Yo digo que deberíamos meternos en relaciones públicas No cargar con la lata del Newport Cargar con la lata Igual lo han traído aquí Estarán usando las salas secretas de Fisk del nivel inferior Se acabó el descanso, chicos Grupo 2 Bajad para el entrenamiento Justo donde tengo que ir Debo decírselo a Kanki Buah, decir, esta cámara No, me gusta absolutamente nada Tan, tan pegada al hombro Me resulta súper incómodo Súper incómodo ¿A quién escribes? A mi madre Sí Tengo que irme ¿Ahora? ¿En serio? Sí Con la muñeca escayolada Tengo que ayudarla Le has dicho que soy... Gracias Puedes salir por ahí ¿Nos vemos pronto? Desde luego ¿Papá, qué se está peto? Vale A ver si guardan sus secretos ahí abajo Kanki Estoy en los conductos Genial ¿Has descubierto dónde esconden el Newform? Aún no Pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano Voy a intentar seguirla Oye Cuando trepas por conductos de ventilación ¿Alguna vez sientes como que estás en una peli Y empiezas a tararear música de suspense? ¿Y luego piensas en cuando te pillen Que te colgarán de un foso de cocodrilos Y harás una bomba con chicles para escapar? ¿Qué? ¡No! Guay Era curiosidad Guay Guay Que te jodan Tengo que clausurar un entrenamiento de los underground Y luego buscar una sala Vale Uno fuera Haberte dado más vida Eso es Eh ¿Qué? ¿Dónde están toditos? ¿Están ahí? Vale Eso están más cerca Este Oh oh Ya te han ido Dios te ha visto Hoy no es tu día de suerte Lo siento Otro fuera No había dado cuenta que estaban tan arriba Me cago en la puta Aquí A ver Aguantamos Vamos a ir a por eso Si o creo Igual Pero están muy cerca Mierda Mierda No le puedes dar al boss Cagada monumental Cagada monumental ¿Qué tal? Va 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 Nada Nada Imposible O sea Y eso que no estoy jugando En el nivel más complicado Madre mía No te demos todo el día, señora Buena patada, otra vez Oh oh, muy te vayas Mierda Hay que moverse super ágil, eh, porque si no te pillan enseguida Ojalá fuese siempre así de fácil Gracias, moto Parecen tan buenos cuando están groggy Vale, por aquí ya no quedan muchos, ¿no? Mierda, no es suficiente Te juro que he oído algo Me han visto Va, va, va Vale Esto no puede ser Vale Vale Vale, el holocamufalaje la verdad es que me está ayudando mucho joder que mal estamos con eso cuidado con las atañas Mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Pero si me han dado una vez Una vez me han dado Vamos, no jodas, hombre Un movimiento nuevo? Ni siquiera sé como lo hice Pero funcionó Vale, digas lo tuyo Yo estudiaré el mapa que encontraste A ver qué puntos conectamos Guay, yo sigo dando daño ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hola? No puedo tachar de mi lista al luchar en una cámara de la magia. Venga ya. He limpiado la foto que le hiciste al mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas zonas en obras de Fisk. ¿Hay un cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine? ¿Qué...? No lo digas, Ganky. Peliculero. Tenías que decirlo. Debe de ser el Cinegym. Tiene pinta de que ha escondido ahí el Newform. Me iré para allá. Si vas al cine, me apunto. Si primero echas un vistazo a las guaridas de los Underground, sé de alguien que puede ayudar. Guay. Añadiré las guaridas en mi lista de pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí. Tratando de averiguar por qué se cuelga el Spin Nonagon. Finn no se reúne con los Underground en el gym hasta esta noche. Así que tendré tiempo de mirar la app o de hacer otra cosa pendiente. ¡Muy bien! T animación. ¡Suscríbete al canal! He propuesto desenmascarar a los undergrounds y necesito vuestra ayuda. Si tenéis alguna información, podría servir para bajar algo de luz sobre este grupo. ¡Qué neutral! Tenías razón, Ganky. Siempre hay undergrounds. Parece que no están tan bajo tierra. ¿Qué chiste más malo? Está electrificado. Y hace polvo. Tu traje dice que han sido 300 kilojulios. ¿Y solo dices hay? Las ventajas de la bioelectricidad. La energía no puede venir toda de aquí. Hay pistas de la fuente de alimentación. Varios. Estos cables llevarán a algún sitio. ¿Una barrera electrificada? Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se infiltró en la torre Fisk. ¿Quién habrá sido? Creo que yo no lo he dejado por aquí. Eso le dejará mal. Fisk. Miros. ¿A qué le da? ¿A qué le da? ¿A qué le da? ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Atención! Bien, bien, poco a poco. ¡Mierda! ¡Nada! No, 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 no. ¿Esto es tuyo? No, 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 no. Debe haber más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Barrera deselectrificada. Y están en su punto. Hoy no es tu día de suerte, lo siento. No, 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 no. No, 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 no. Oye, estaba pensando. ¿Y si le dices a Finn que eres Spiderman? Finn, no solo te mentí en lo de unirme a tu club, además estoy intentando pararte los pies. ¡Eh! Habría que trabajar un poco las formas. Ese enorme silo blindado promete. Vale. No hay nadie. Podría mirar otra vez. ¿Y qué? ¿Si enredar a esos engranajes? Bien. Línea de visión del generador despejada. Finn está pasando información falsa a Roxxon para alejarlos de ella y del Newform. Es buena. Es buena. Vale. No cae otro. No. No. Pero esto todavía no. Ahí hay otro más. ¡Hala! Muy bien. Uno menos. He de cargar los demás. ¿Por qué crees que debería decirte a ti que soy Spiderman? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras. Ah. Pro. Es tu mejor amiga. Aparte de mí. Contra. Es Tinkerer. Pro. Decírselo es mejor que husmear a sus espaldas. Contra. El otro Spiderman fue súper claro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste a mí. Pero si sabe que está luchando contra ti. Quizá reconsidere lo que está haciendo. Quizá tengas razón. Eso es. Ya van dos. Espero que sea buena idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dice un tipo a 30 manzanas. No puedo establecer una conexión directa, pero quizás pueda usar ese nodo para una conexión en cadena. todo. Asar. Ya van tres. Falta otro. Bien. Eso suena bien. ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newform. Y lo está desestabilizando, como mi veneno. Fue lo que hizo explotar el puente. Entonces, ¿qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no. Rockson Plaza. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo va? Aún no ha abierto, por lo que no habría bajas. Pero no puedo dejar que lo haga. Me llevaré el Newform. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Separaos! ¡Está por aquí! Tengo que conseguir el Newform en cuanto acabe con su ejército luminescente. ¡Qué guay, oye! Solo por verbalizar. Y si Finn tiene razón, y este es el mejor modo de acabar con Rockson. Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya. Quiere volar un edificio del barrio. Si falla alguna parte de su plan, habrá heridos. No podemos correr ese riesgo. Tienes razón. Vamos a sacar ese Newform. Vamos, dice. ¡Ey mío! ¡Alguien nos está tumbando! ¡Otra victoria para Spiderman! ¡No! Me gusta estar aquí cansado. Pero algo de acción. ¡No! 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 ¡Volar la planta! ¡Ese es tu plan! ¡Es un plan malísimo! ¡Tienes razón! Definitivamente soy King. ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vale, pues ya estamos. Ya estamos más problemas. ¡Está listo para esto! ¡No! ¡Venga ya! ¡En serio! ¡El veneno lo destrozas! Bien, sigue con eso No, no, no 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 Easy Easy No 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 Eso Es Es Pues ¿E 270 No Tiro Como Ludo ¡Sólo quiero hablar! ¡Pinkerer! ¡Para! ¿Intentas robarme el Newform? ¡No te lo crees ni tú! ¡Eh, Ganky! ¡He visto a Pink! ¿Qué ocurre? Se ha llevado el Newform. La estoy persiguiendo por Manhattan. Oh, mierda. Vale. ¿Cómo vas a detenerla? Paso uno, atraparla. Paso dos, luego hablamos. ¡Oh, aparta, aparta! ¡Atrás! ¡Esto es entre Broxon y yo! ¡Toma! ¡Joder! La ciudad no tiene que ganar para gastos, ¿eh? Para arreglar toda la cosa, ¿no? ¡Decas de enredarte una vez! ¡Por fin no se cansa! ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Hay muchas explosiones! Necesito otra estrategia. Haré lo que dijiste. ¿Decirle la verdad? ¡Sí! En cuanto la atrapo. ¡Pinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Para! ¿Crees que soy Inventi? ¿Te interesa oír esto? ¡En serio! ¡Atrás! ¡Spiderman! ¡Muy mal, muy mal! ¡Muy mal, muy mal! ¡Pinkerer! ¡Pinkerer! ¡Se abierta! ¡Pinkerer! 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 Ya se quita la máscara. ¡Mi madre estaría decepcionada! ¿Miles? Podemos... ¡Los de la tocea! ¡Alto! Y muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, compartir y suscribiros. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!